Hola, mi gente, para quien no me conoce, mi nombre es Daniel. Hoy desde un lugar diferente, voy a responderle algunas preguntas que me han hecho. Entonces, vamos para allá. Bueno, espero les guste la vista. Vamos a comenzar con las preguntas que quería responderles. Solo quiero recordarles que no es fácil. Mucha gente me ha dicho que lo va a intentar, que lo va a lograr. Hay gente que dice que realmente es muy difícil, que es imposible. Pero no, no es imposible, aquí hay mucha gente. Ahí en este navío, en este momento hay 200 personas, entonces hay oportunidad. Quería hablarles mucho sobre el networking. El petróleo tiene sus altas y bajas. Hay épocas que necesitan mucha gente, entonces es fácil ser contratado. Pero también hay épocas donde no se necesita mucha gente. Estas plataformas y todas las empresas petroleras trabajan con la mínima cantidad de personas posibles. De una baja temporada, no tener que echar a todo mundo, no tener que sustentar tantas personas. Ahora, salarios. Mucha gente me pregunta sobre cuál es un salario, cuánto que gano. O sea, es muy difícil responderles esa pregunta. ¿Por qué? Porque cada país tiene sus leyes. Dice cuánto que una empresa debe pagar de bonus. Si es obligatorio un tipo de hora extra diferente. Entonces, esa pregunta no se las voy a poder responder. Cada país funciona diferente. Así como en Inglaterra, un galón de petróleo da unos 35 euros, entonces de 5 dólares. Aquí dan 10 dólares. Entonces los salarios dependen mucho de eso. De la oferta, de la demanda y del país en el que se esté extrayendo. Entonces, volviendo para el networking, ¿qué pasa? Mis primeros embarques fui yo mismo que conseguí. Fui yo mandando currículos, fui yo yendo atrás de eso. Como en un video les conté, yo entré por una empresa cuarterizada, que es una empresa pequeña. Y en esa empresa eran muy regulares a veces los embarques. Era una empresa con pocos derechos y yo mismo conseguí en esa empresa. Ahora en lo que estoy fue una persona que me vio trabajando, que me conoció trabajando, como que fui una referencia y entré gracias a él. Entonces, networking es muy importante. No es solo enviar currículos. El día que ustedes ya embarquen, comiencen a hacer networking. Hay que combinar las dos cosas, enviar currículos y networking. Bueno, ahorita les voy a hablar una realidad, algo que no se habla mucho, pero es bueno decirles. Para técnico es mucho más fácil embarcar. Lamentablemente a veces para ingeniero las oportunidades son más cerradas, porque se necesitan menos ingenieros. Pero hay las oportunidades. Dependiendo del país, si estás en un país donde hay más campos petroleros en tierra, va a tocar que hacer mucho más esfuerzo. Tener experiencia en tierra antes de poder embarcar. Esa es una realidad que, bueno, lamento decirles, pero no significa que es imposible. Me preguntaban alguna vez que cuál era la jornada de trabajo. Acabo de venir de una jornada en donde son 12 horas de trabajo. Trabajamos desde las 6 hasta las 6 de la tarde. 6 de la mañana hasta 6 de la tarde. Y después sale otro turno, otra gente, para trabajar de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Aquí el trabajo entre hombres y mujeres no hay diferencia. Realmente es una industria donde el 90% de las personas son hombres. Pero también hay mujeres. Entonces no se rindan por eso, porque también hay oportunidad aquí. Bueno, lo voy a hablar ahorita sobre el internet. Mucha gente pregunta si el internet aquí es bueno o es malo. Pa, lo repito. ¿Cómo que tenemos internet? Muchas veces llega por antenas, unas antenas bastante poderosas. No hay navíos actualmente que ya usan Starlink. Todos saben es el internet de los mosques. Por ejemplo, en este aquí es un buen internet. Hay unas plataformas que es muy malo, de verdad. Y a veces es limitado. Te dan una giga por día o algo así. Bueno, aquí en Brasil, no sé, en otros países, antiguamente se podía pescar en una plataforma. Era solo arrojar la caña de pescar ahí y poder pescar. Todo lo que comenzó a haber casos de gente que usaba los peces para esconder las herramientas, las desembarcaban. Entonces, bueno, se perdió el derecho. Bueno, me hicieron una pregunta que si habían rutinas de trabajo de dos, tres meses. O sea, hay gente que sí trabaja dos y tres meses seguidos sin descansar. Pero normalmente es el capitán del barco o un puesto así muy importante en la plataforma. O también si hay la posibilidad, si te mandan para otro país. Por ejemplo, ya conocí un jefe de cocina que lo mandaron para Rusia durante tres meses. Él estuvo embarcado tres meses directamente. Después estuvo de descanso un tiempo. Es posible, o sea, hay escalas de 15 días, 14-14. Hay gente que trabaja 28-28 y hay gente que trabaja hasta dos meses y todo. En la pandemia eran 28 días. Normalmente es 14 días, pero en la pandemia fue 28 días. Para evitar cambiar tanto la gente en la plataforma. Y se quedaban 7 días o 15 días dentro de un hotel de cuarentena. Una pregunta que me hicieron una vez, no fue aquí en el canal, pero sí fue por fuera. Es sobre cortar cabello y todo eso. Mi cabello ahorita no está muy organizado. ¿Qué pasa? Aquí hay gente de la hotelería que sabe cortar cabello. Entonces ofrecen el servicio. Entonces hay barbero, hay peluquero, hay aquí ese servicio. A veces, por ejemplo, en esta sonda que estoy ahorita no hay. Pero normalmente hay en todas. O normalmente hay gente que compra su propia máquina de cortar cabello y se corta en los niños. Cada camarote tiene un baño, entonces ahí mismo lo hacen. Lo que quería decirles para gente que vive en países que no hay muchas distracciones en el mar. Es que no se desanimen. Porque a veces hay puestos de trabajo en empresas petroleras que son en tierra y pagan mucho mejor que en mar. Yo actualmente no trabajo fijo en una plataforma. Tengo pocos embarques porque acepto un trabajo que es en tierra. Y estoy ganando mucho más que antes en mi antiguo empleo. Obviamente después voy a tener que pasar aquí a tierra, voy a volver a tierra. Pero también es un mensaje para que sepan que también hay oportunidad en tierra. No solo en mar. En tierra también se puede hacer mucho dinero con el control. También les repito la importancia del inglés. Aprendan inglés si pueden. Si eres técnico y no quieres hacer una carrera o una ingeniería, aprende el inglés. Es algo que facilita mucho. Muchas veces estos navíos, estas plataformas son norteamericanas, europeas o son de otros países. Y normalmente el capitán es extranjero. Muchas de las personas a bordo también son extranjeras. Entonces el inglés les va a dar una diferencia muy grande. Para terminar este video solo voy a darles dos consejos. Bueno, desde aquí no consigo, a veces por tiempo y también porque no es mi área, a veces no puedo darles información de todos los países. O sea, cómo está la actualidad ni nada de eso. Entonces un consejo que les doy es entren a la página petrolera nacional de su país. En Argentina es YPF, en Colombia Ecopetrol, Pemex, bueno y las otras de cada país. Porque en estas páginas muestran la realidad del país. Si va a haber inversiones en un área, si a veces hay alguna empresa multinacional que está necesitando muchas personas. Ahí ustedes pueden encontrar oportunidad de trabajo embarcado o en tierra. Y lo segundo es que hay muchas profesiones dentro de estos navíos. Puede ser que a veces no las menciono, pero puede ser que ustedes se den cuenta por alguna forma. Puede ser como doctor embarcado, ROV que es el submarino, buceadores, algún tipo de ingeniería que no mencioné nunca. Entonces algo bueno que pueden hacer como iniciativa propia es entren en Link Engine y busquen profesionales que estén en esa área. El área embarcado en esa área exacta que ustedes quieran. Y escríbanle, escríbanle a esas personas, pregúntenle sus experiencias, cómo consiguieron embarcar. Si la persona es de su propio país, mucho mejor. O sea, porque les va a dar una buena noción de qué hacer. Busquen canales en internet, en YouTube, en Instagram. Entre más ustedes busquen más información les va a salir de eso. Por último, ahora sí voy a dejarles aquí unas documentales, videos que hay en YouTube sobre plataformas petroleras para que se motiven también. Y nunca pierdan la esperanza que un día se les va a dar. Entonces, hasta luego. Nos vemos embarcados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!